Don Ico, nos estamos metiendo en el fin de semana. Melincué tendrá realmente una gran propuesta y vamos a empezar a contarla. ¿Cómo va? Hola Eduardo, muy buenos días. Efectivamente, el escenario es mejor imposible y además, nos decían de la organización, con una gran expectativa en cuanto a la convocatoria, se viene el encuentro de Kite de los 100 días, un evento, estamos hablando del Kaiser, que se desarrollará aquí en la laguna de Melincué, el próximo, este fin de semana, propiamente dicho, y tenemos justamente a los encargados, parte de la organización del evento, estamos hablando de Lucas Galucer y Daniel Otegui, para charlar un poco sobre un deporte que es muy conocido acá, pero quizás en Firmadi en la zona no tanto, ¿qué se espera para este fin de semana? Bueno, buenas tardes ante todo, esperamos un fin de lindo, de linda temperatura, algo de viento, y bueno, le agregamos un poquito de música, food tracks, va a haber charlas, va a haber un grupo de chicas que vienen a remar, así que un poquito más de lo que siempre hay de Kite solamente acá en la laguna, va a ser medio un festival. Lo hablamos antes, la convocatoria, digamos, ha surgido efecto la difusión y tiene una gran expectativa. Sí, la verdad que sí, este año tenemos el apoyo de un poco de la provincia, que nos ayudó con un montón de cuestiones, sobre todo la difusión, la publicidad, y bueno, ya es el tercer año que lo hacemos, así que va creciendo. Justamente, también están a cargo de la escuela que se da acá, para charlar un poco sobre qué características tiene este deporte, y cómo se puede practicar, y la seguridad que en este caso brinda las características de la laguna. Mirá, la escuela está instalada hace un montón de años, recién estábamos hablando de los comienzos, que el padre de él nos metió todo en el agua, y realmente por él estamos acá todo en el agua hace muchísimo tiempo, y la laguna tiene características inigualables, sobre todo porque está aprendiendo, es muy segura, es muy segura, y bueno, la escuelita está hace mucho tiempo, y hoy están con un montón de instructores, los 365 días del año dando clases, y las características de la laguna, que tenés 30 centímetros de agua, un espejo que nadie se choca con los pros, con los que están navegando perfectos, hay una cancha grandísima para aprender y estar seguro. ¿Y justamente pueden convivir distintas disciplinas, actividades? La laguna es grandísima, hoy está teniendo más o menos unas 10.000 hectáreas de agua, pueden convivir la pesca, pueden convivir el Windsor, el stand-up que han incorporado este año también, es grandísima la laguna, y es segura para todos, pero sobre todo para hacer mucho hincapié en los primeros pasos, los primeros pasos es un lugar muy, muy seguro, cuanto más navegan, más te das cuenta que es el lugar indicado para venir a aprender. Y justamente para aquellos que quieran sumarse, que vean, que se contagien, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, la escuelita tiene una página en Instagram, Escuela de Caid Melincué, están los teléfonos permanentes de Lucas, Nano, que son los directores que están a cargo de la escuela, y bueno, 8 instructores creo que están contando hoy por lo menos, para contactarse con ellos directamente. Lucas, justamente la idea es, el evento que empieza ahora el sábado a las 10 de la mañana, ¿y cómo se va a ir desarrollando? Bien, sí, se va desarrollando atado al viento, digamos, cuando esté el mejor momento vamos a tratar de hacer una regatita, que tenemos organizada, es como una mini carrera hasta una boya, pero va a ser todo, digamos, bastante informal, no va a ser una carrera profesional, la idea es que vengan a divertirse, que venga gente que no conoce el kite, a ver cómo es, que lo vean de cerca, y también un poco promocionar la laguna que un poco está volviendo a lo que era antes, tenemos una playa acá, cerquita de Firmay y de los pueblos que tenemos a la redonda, que no la están aprovechando y la verdad que es súper aprovechable para un montón de deporte y de cosas que se pueden hacer. Y además, tanto para los que, digamos, practican y los que quieren venir a ver, también va a haber otras opciones los digitantes. Sí, sí, por supuesto, va a haber opciones de comida, va a haber una experiencia kite, en que hay unos barriletes chiquititos que la gente los puede tocar, los puede levantar, los puede manejar un ratito para sentir como es, va a haber un poco de todo, va a haber algunos stands de marcas que venden cosas relacionadas, y después música, algunos tragos y nada, pasar la tarde acá, el sábado. ¿Y el cierre para cuándo está previsto? La idea es si es lindo sábado y domingo, estirarlo, usar los dos días, y si vemos que el domingo ya no hay viento, no se puede hacer nada, haríamos un cierre el sábado a la tarde. Bien, reiteramos cómo puede hacer la gente para acercarse, digamos, esto es el camino que está paralelo al hotel, ¿cómo va a hacer la gente para acercarse? Perfecto, buena aclaración, porque es un camino que se habilitó hace tres días, se puede ingresar desde la ruta 90, frente al casino de Melincué, se puede ingresar directamente hasta el hotel, y de ahí a la derecha llega a este punto que estamos ahora. ¿Hay tiempo para inscribirse? Hay tiempo para inscribirse, en el Instagram estamos poniendo un formulario de Google, que ya lo están compartiendo, es importante que todo el mundo se inscriba, no solamente el que viene a navegar, porque para tener una dimensión de la gente que puede venir y poder atenderlos bien a todos. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, buenas tardes. Bueno, la posibilidad de conocer un deporte distinto al que estamos acostumbrados quizás en firmato en el resto de la zona, muy vinculado a lo que es el agua, la laguna, así que la posibilidad de este fin de semana aquí en Melincué de aprovechar esta propuesta. Sí, acá hay firmanteses que lo practican, Nico, uno conoce a algunos, por supuesto que se han sumado, y esto también será abarcativo para mucha gente de la región que llegará. Bueno, mejor lugar imposible para estar. Hay un poco de viento, que es necesario para el CAI, pero estás allí, en la naturaleza, Nico. Exactamente, por suerte trajimos la campera, los chicos ya están metiéndose en la laguna con sus velas y con sus kites, y bueno, la verdad que está inmejorable el contexto. Listo, gracias, Nico, hasta mañana. Hasta mañana, hasta la próxima.